Muy buenos días. Tengo la satisfacción de abrir esta rueda de prensa en la que presentamos el programa de la sexta edición de Deslinde, el Festival Poético de Cartagena. Y me acompañarán y harán sus intervenciones a continuación de mí el concejal de Cultura, Carlos Piñana, el poeta y miembro del equipo organizador del Festival, Carlos Olmo. Y no ha podido venir nadie más. Y bueno, aunque me acompañan otros escritores y escritoras, me acompañan otros escritores y escritoras, que agradezco su presencia. Y además este festival, como sabéis, como digo, es la sexta edición, pero nació con mucha ilusión y con muchas ganas para acompañar a ese Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás. Y alrededor de ese premio que organiza la Universidad Popular de Cartagena, se organizó este festival para hacer que ese premio tuviera aún más importancia. Y además con ese nombre de Deslinde, de esos versos de Antonio Oliver Justo. Y además este premio alcanza ya su trigésimo sexta edición. En esta ocasión, nuestro festival será del 4 al 12 de noviembre y pasará por diversos escenarios de nuestra ciudad, a los que queremos hacer llegar las voces y los versos de una amplia relación de destacados poetas. Vamos a homenajear, como hacemos siempre, como hace este festival siempre, en esta ocasión, a dos relevantes poetas vinculados a Cartagena. De una parte, tendremos el homenaje a José Hierro, a Pepe Hierro, para los que lo conocen, en el centenario de su nacimiento. Y a los 20 años de su desaparición, con la presentación de la obra colectiva Cerca de Hierro. 59 voces y 5 miradas hacia José Hierro en el centenario de su nacimiento. Una edición coordinada por Antonio Marino Albalate, miembro también del equipo de Deslinde, y en la que podremos recordar a ese gran poeta madrileño que formó parte y presidió durante años el jurado del premio Antonio Oliver Belmás, en el que sucedió a Carmen Conde. Este homenaje será el pórtico de entrada al festival de este año. En este acto se colocará, además, una placa conmemorativa de este centenario en la casa del estudiante de la Universidad Politécnica de Cartagena, situada justo en el boulevard que lleva su nombre. El segundo homenaje, con el que se cerrará el festival de este año, va dedicado a otro destacado poeta, al cartagenero José María Álvarez. Tiramos una deuda, la ciudad tenía una deuda con él, que le íbamos a saldar con su novísimo poeta, del que, entre otros actos, se presenta la novena edición de su magno Museo de Cera. El festival va a dedicar el día de su clausura, el sábado 12 de noviembre, a este homenaje, a través de tres actos importantes. Un café con versos en el Murán, que es un encuentro que hacemos todos los años con jóvenes poetas, y con este poeta consagrado. Un acto dedicado a la vertiente de Álvarez como gestor cultural, que hemos llamado Ardentísimo Álvarez, conducido por el poeta Daniel J. Rodríguez. Y un recital poético con el propio poeta de protagonista, conducido por la poeta Noelia Illán. Estos dos actos se harán en la sala Isabel Peral de la UPCT en el Antiguo CIN. Quisiera subrayar que la presencia femenina será también muy notable en un festival que observa siempre en su programación el compromiso de igualdad de género. La dimensión internacional llegará este año de la mano de una de las mayores poetas y escritoras colombianas vivas, la muy premiada Piedad Bonet, que intervendrá online en un acto híbrido telemático presencial en conversación con la profesora Malola Romero. Piedad Bonet es poeta, dramaturga y novelista, traducida a muchas lenguas y ganadora de múltiples premios literarios como el Premio Nacional de Poesía de Colombia, el Premio Casa de América de Poesía Americana de Madrid, el Premio Víctor Sandoval de Encuentro de Poetas del Mundo Latino, el José Lezama Lima de la Casa de las Américas o el Premio Generación del 27 de Málaga. La poeta colombiana tendrá una conversación pública por vía telemática con su interlocutora, a la que se podrá asistir en la sala de ceremonias del Palacio Consistorial el jueves 10 de noviembre. También contaremos con otra prestigiosa poeta y escritora como es Ana Rossetti, que además es autora de muchos libros en diferentes registros como teatro, ópera, novela, relato o literatura infantil, y que hará una lectura de su obra acompañada por otra poeta, Ángeles Carnacea, y por el poeta investigador, Fran Garcerá, que además nos acompaña esta mañana. Además, participará en la presentación de la nueva edición de un libro fundamental de Carmen Conde y también esencial en la literatura de posguerra, Mujer sin Edén, en edición de Branca Garcedá para la literatura de Torremozas, en el 75 aniversario de su publicación. Por nuestra escritora más universal, como es Carmen Conde, que será protagonista también de un original actividad radiofónica del Festival en colaboración con Radio Nacional de España. Consiste en la presentación y lectura en la emisora del libro que recoge las colaboraciones de Carmen con Radio Nacional de España entre los años 1967 y 1974. La voz de Carmen Conde en los programas radiofónicos de estos años se ha perdido, pero los textos se conservan y han sido publicados en edición por nuestro querido Fran Garcerá, por la Fundación Banco de Santander. Durante los días del Festival, textos de este libro serán leídos en antena por poetas de la región de diversas generaciones, como son Dionisia García, Nuestra María Teresa Cervantes, Aurora Saura, Vega Cerezo, Marisa López Soria y de Sire Beltrán. Por su parte, nuestro clásico marca Oliver, que recupera a poetas ganadores de anteriores ediciones del premio Antonio Oliver Belmás, tendrá en esta ocasión de invitada a la valenciana el día temporal que ganó el premio en el año 2005 y que será acompañada por la exquisita sensibilidad musical de otro músico y poeta, como es Sebastián Mondejar, en un acto que se celebrará la mañana del sábado 5 de noviembre en el barrio del Foro Romano. El festival acoge una nómina muy notable de jóvenes poetas, como la poeta y periodista alicantina de padres chinos Paloma Chen, un ejemplo de la creatividad cultural de las nuevas generaciones, hijas de la interculturalidad. Este acto será presentado por el poeta Vega Cerezo en el Mr. With Café. También destacaría la conservación entre las jóvenes poetas murcianas y premiadas Aní Galván y María Sánchez Saurín, que presentará Carlos Olmo en el Museo del Teatro Romano el lunes 7 de noviembre. También nos satisface mucho la participación en este deslinde de Andrés García Cerdán, poeta, ensayista y músico, reciente ganador del premio de investigación Amado Alonso, que viene con su trabajo recopilatorio Grungue, Poesía 1997-2022, y que estará con su música y sus palabras también en el Mr. With Café el miércoles 9 de noviembre. Y así contaremos con una nómina muy amplia de poetas cercanos, que demuestran el peso y el interés de la creación poética que tiene nuestro municipio, que le harán una muestra de sus trabajos más recientes, como Natalia Carvajosa, Joaquín Piqueras, Julia Moreno, entre otros. Lo harán en un acto que hemos titulado El aljibe de los poetas, hombre, muy bonito, que se hace en colaboración con la UPCT el sábado 5 de noviembre en el Jardín Exterior del Restaurado de la UPCT, en la Plaza Cronista Isidoro Valverde. También leerán sus poemas recientes Carlos Olmo, Janín Alcaraz y Frank Garcerán, y en un acto que hemos titulado En lecturas de última hora, y que se hará el miércoles 9, también en el Mr. With Café, presentado por el poeta Joaquín Piqueras. Termino recordando, entre otros actos singulares del festival, como es Poetas a la Cárcel, un acto poético con las internas del Centro Penitenciario de Campos del Río, en el que participará el poeta Andrés García. Este acto se hace, una vez más, en colaboración con Solidarios para el Desarrollo. El programa del festival recoge también una sesión de micro abierto en la Cafetería El Soldadito de Plomo, el jueves 10 de noviembre, y unas sesiones de trabajo Poesía al Centro, en cuatro institutos, en torno a la figura de Pedro Hierro. Así será el Deslinde 2022, la fiesta de la poesía más diversa en este otoño cartagenero, que llevará el calor y la intensidad de los versos a todos los rincones de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, pues como parte del grupo organizador de esta sexta edición de Deslinde, lo primero que querría hacer es agradecer la posibilidad de formar parte de él, un grupo plural por el que han ido pasando diferentes personas y que es una muestra en sí de la colaboración entre la propia entidad pública, en este caso la Concejalía de Cultura, y las personas que fuera de ellas intentamos que la vida cultural de nuestra ciudad tenga cada vez mayor calidad. En este sentido, yo iba a agradecer la posibilidad de trabajar aquí dentro, pero visto lo duro que es el trabajo, lo que tengo que hacer es reconocer el inmenso trabajo que se realiza dentro de la Concejalía a todos los niveles para dar forma a este tipo de programas. No es el único que va a desarrollarse durante este mes de noviembre cargado de actividades, además compatibles entre sí, como puedan ser poesía, cine y música, en este caso jazz, lo cual nos va a alegrar inmensamente las tardes de esta ciudad y agradecido de poder formar parte de este maremagnum de imágenes, palabras y notas. Lo primero que quería decir es que este es un festival ya en su sexta edición que ha venido para quedarse y eso es importante, un festival que tiene voluntad de seguir hacia adelante, hacia adelante en el tiempo, no solo año tras año, sino de además intentar buscar algunos recovecos para que se note su eco a lo largo de los meses que hay de aquí al siguiente mes de noviembre y sobre todo para quedarse en los diferentes espacios que tiene esta ciudad. Quizá nos hemos dejado alguno fuera de esta edición, respecto a ediciones anteriores, pero hemos encontrado nuevos, como pueda ser la UPCT y este ansia de extender la parte, digamos, más humanística y más creativa cultural, en este caso con la poesía, a un espacio tan hermoso como pueda ser precisamente el del edificio de la Milagrosa, el rectorado y ese aljibe. Un festival que ya es referente, yo creo, de una serie de festivales que se dan en este país a nivel poético, un festival que tiene un carácter internacional de siempre y que lo sigue asentando, en este caso aprovechando las nuevas tecnologías, que no olvida ese otro lado del Atlántico y que nos trae de nuevo agradables sorpresas, como hemos tenido en años anteriores. Un festival fundamentalmente participativo, no solo por el micro libre al que se refería antes Carlos Piñana, sino también porque todos los actos mayoritariamente van a tener la posibilidad o bien de la participación de los asistentes o bien de un coloquio, sea poético o sea también sobre la propia obra, es decir, no solo recitando en actos como el del propio Aljibe o en el propio Mr. Beat, donde participo yo, participa Fran, participa Janine. Un festival profundamente intergeneracional, con bastantes personas jóvenes, no solo dentro del acto que, con ese título de carne fresca, nos enfrenta a un diálogo de nuevo, no solo al mero recitar de los poemas, sino a una conversación, sino que esa intergeneracionalidad se nota, por ejemplo, también en esos discursos radiofónicos, o se nota en la presencia de Palomachén, o se nota en otros muchos espacios, esperemos también en ese abierto que es el micro libre. Un festival que le toma el pulso a la realidad, a la realidad de aquí, porque es un festival en el que lo que se está haciendo aquí, lo que se está cociendo tiene presencia, y a la realidad en otras zonas más o menos cercanas, pueda ser Albacete, pueda ser Madrid, etc. Y un festival que, sobre todo, sigue la consigna de hechos, y no solo palabras. O sea, empezó con fuerza, ha continuado con fuerza, sigue con fuerza sobre la base de que se puede hacer y se debe hacer. En este sentido, querría recordar aquellas viejas palabras de Celaya de que la poesía era un arma cargada de futuro. Dices, sí, pero siempre y cuando alguien la empuñe. Este festival demuestra que aquí en Cartagena hay quien desea empuñarla y quien desea utilizarla, no solo ahora, sino que además desea seguir haciéndolo. Y ese es el empeño que ya existe, antes incluso de empezar esta edición, pensando ya en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!